y smart bank aquí hay muchos equipos buscando el ascenso directo y sólo dos pueden conseguirlo y el eibar ahora mismo es el que sigue progresando a veñat prados le pide de la pelota cesar yelaver la recibe yelaver buen recorte se marcha el primero distribuido estamos viviendo en el molinón obviamente si nos ponemos la camiseta del esporte que no nos gustará lo que estamos viendo pero en línea de roberto lópez que también tiene la cantidad de goles increíbles hemos hablado fuera de micros bueno también en el previo del partido no lo de yo vendería cara su piel si fuera hombre en este caso que recorte de gel haber que aceptar